Legislatura complicada, intensa y apasionante, donde había mucho que hacer para recuperar la situación económica rozando la banca rota y salvaguardar los servicios sociales básicos al borde del colapso. Ese es el resumen que ha hecho la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, del primer tramo de su gobierno. Son dos años en los que se han hecho muchas cosas, muchísimas cosas, y quedan dos años más. Y estos dos años más son dos años en los que tendremos que afianzar las políticas que hemos emprendido en Castilla-La Mancha. Los cambios serán estructurales, pero las mejoras serán permanentes. Son dos años para la recuperación, son dos años para fomentar el crecimiento, y son dos años en los que empezaremos a ver cómo crece nuestra economía y cómo se recupera el empleo. Cospedal, que ha hecho un repaso por las acciones emprendidas desde todas las consejerías, y en el que ha destacado el refuerzo a la actividad empresarial, el apoyo al sector agrario, la apuesta por las exportaciones o las reformas educativas. Todo impulsando otra forma de hacer política y con nuevas políticas. Todo, destaca la presidenta, con esfuerzo que ha merecido la pena. Pero creo que los esfuerzos, francamente, han merecido la pena. Castilla-La Mancha ha logrado algo que no pensaba nadie, y lo hemos logrado entre todos, y es la reducción de más de seis puntos de déficit en un año. Y eso le tengo que decir que no lo ha logrado nadie. Y lo hemos hecho con el concurso de todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha, lo hemos hecho con una gestión austera y con una gestión muy eficaz, y hemos salvado de la bancarrota nuestra sanidad y nuestra educación. Y, francamente, yo creo que es para que los ciudadanos de Castilla-La Mancha estén orgullosos porque han estado a la altura de las circunstancias. Balance, por tanto, de estos dos años de legislatura, en el que la presidenta ha destacado el descenso del paro en 19.200 personas en los últimos siete meses, como sin duda asegura la mejor noticia que se puede compartir con los ciudadanos.